Quinta a Dios Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Por qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí No envuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te mandigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Javita, no sé quién soy Mesero, salga otro tramo Mayachis, cántenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelven demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te mandigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Es así Por aquí Y el día